Hola gente, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo una reseña de un libro muy especial porque le tenía un montón de ganas y es este. Es Crónicas del fin, una grieta en el cielo y los autores son Gabriela Campbell y José Antonio Cotrina. La verdad es que le tenía muchísimas ganas a este libro porque ellos empezaron autopublicándolo por capítulos en Amazon y yo tenía los dos primeros y al final decidí esperarme a que habrán sacado todos los capítulos que fueran a componer el libro antes de comprármelo porque claro, te quedabas ahí y te mordías las uñas porque además hacían unos finales en plan río cliffhanger total y decías yo, así no me puedo quedar. Y al final dije, mira, dejemoslo estar, cuando estén todos me lo compro y así se acaban las agonías. Pero entonces dijeron que lo iban a publicar en papel con Alec y bueno, ya entonces ya fue aquello, dices, ya me lo tengo que comprar en papel. La verdad es que es un libro que vale muchísimo la pena, cuesta 21,90, os leo el resumen, cuesta de... Consta de unas, ahora os digo, 442 páginas, solo el resumen y entramos en materia. Ha pasado mucho tiempo desde que los leviatanes se irrumpieron en el planeta y lo cambiaron todo. La Tierra ahora es un infierno donde la vida no vale nada. Adra y Winston, su galgo negro, recorren este mundo devastado en busca de monstruos a los que cazar. Así consiguen dinero para los hechizos de su lanza en Salmos y para pagar su habitación en Testamento, uno de los pocos bastiones que aún albergan lo que queda de la raza humana. Gale, en cambio, ha pasado los últimos años confinado en un búnker militar, donde experimentan con él y con una legión de aberraciones. Allí también mantienen cautiva a una de las criaturas que llegaron junto a los leviatanes, un ser conocido como el Chacal, así como que en mayúsculas y todo. El encuentro entre Adra y Gale cambiará sus vidas para siempre. ¿Pero qué significan las visiones del Chacal? ¿Podría Gale ser una esperanza para la supervivencia del planeta? Y si es así, ¿está dispuesto a pagar el precio? Crónicas del Fin es un libro donde la fantasía y el terror se dan la mano. Un compendio sobrenatural y apocalíptico sobre qué sucede cuando un sinfén de engendros invade tu mundo. Pero sobre todo es la historia de Adra y Gale, dos jóvenes fuera de lo común que intentan sobrevivir en un mundo que se derrumba. ¿Qué vamos a encontrar en el interior del libro? Bueno, vamos a encontrar que está dividido en cinco capítulos, ¿vale? Que son los primeros cinco libros que, como digo, se autopublicaron primero en Amazon. No los busquéis porque cuando publicaron el de papel, los de Amazon se retiraron. Entonces, bueno, los títulos son El cielo roto, El dios en las alturas, Testamento, El ojo de la tormenta y Requiem. Cada uno de los capítulos empieza, obviamente, con libro 1, el título correspondiente, y todos tienen una especie de pequeño prólogo que rompe un poquito con los hechos actuales que empiezan en lo que sería el capítulo 1 de cada libro. Al decir que rompe un poquito los hechos actuales, quiero decir que en el primer dos o tres prólogos hablan de cómo era la Tierra cuando llegan los leviatanes y, bueno, la primera respuesta de la raza humana entre ellos y los dos últimos ya tienen bastante que ver con los personajes que nos encontramos en el libro. ¿Qué tengo que decir? Bueno, si habéis leído cualquier cosa de Cotrina o de Gabriela, es su mismo estilo. Pero muchísimo más oscuro. Publicaron El fin de los sueños ellos dos juntos y luego publicaron uno sobre dragones, que era el título, se me ha ido de la cabeza. No me acuerdo cuál era el título, terminando por si lo pone por aquí, pero mira, El día del dragón, que era más bien para, ellos lo llamaron Middle Grade, para un público más juvenil. Y yo la verdad es que pese a estos dos libros me apetecía leer algo de ellos, así como esto que me he leído aquí, se podría denominar fantasía oscura. La verdad es que nos encontramos, la tapa hace justicia a muchos de los engendros que nos vamos a encontrar aquí. La historia es como indica el resumen, básicamente es eso. La Tierra como la conocemos actualmente y un día el cielo se abre y empiezan a emerger leviatanes y criaturas son tanto que asquerosas que empiezan a cobrarse vidas entre la raza humana. Entonces, bueno, hacemos un fast forward y nos encontramos con este mundo post apocalíptico en donde incluso la lluvia te come porque son parásitos, en donde hay monstruos que se dedican a cazar y a comer humanos y en donde quedan pequeños bastiones, donde quedan pequeños humanos, ahí que, bueno, algunos de ellos intentan hacer una vida más o menos normal, otros de ellos cazan monstruos, y luego tenemos una orden religiosa, por decirlo de alguna manera, que se dedica también a eliminar monstruos, pero no se sabe muy bien también si hay partes son un poquito así como los inquisidores de antaño, que no sabías bien bien si estaban quemando brujas o lo utilizaban como excusa. El caso es que a mí me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo el mundo apocalíptico que crean, o sea, es un mundo que te lo crees, te lo crees completamente pese a todo lo bizarro que te describen y a pese a todos esos monstruos que aparecen, todo es súper coherente. Sí, es súper bizarro, pero todo es súper coherente. O sea, tú tienes un leviatán en el cielo, entonces yo ya me lo creo casi todo. No, casi todo no, pero creo que te lo han explicado de manera que es un mundo que tú te crees que puede existir y eso para mí es muy muy importante porque hay mucha gente que escribe fantasía y que hace distopias y que de golpe por rato te dices este mundo no me lo creo, no lo puedo coger ni con pinzas. En el caso de ellos, el mundo a mí me ha parecido un mundo muy real, me ha parecido que todo es muy congruente, incluso cuando avanzando la historia vas descubriendo más cosas, todo me lo creo, lo compro, porque está narrado de una manera que te justifica todas las cosas y eso para mí ha sido muy importante. El estilo narrativo de ellos dos, como siempre, es brutal. Hay momentos que te estremeces de decir ¡Ay, por Dios, qué asco! Hay momentos que te estremeces por la humanidad de sus personajes que la verdad es que para mí ha sido lo que más me ha gustado de todo el libro, los personajes que nos encontramos y hay momentos que te estremeces por la lucha que te están narrando, por la historia que te están narrando, por la fuerza que tiene. La verdad es que yo lo devoré, o sea, ya se ha hecho la cantidad de páginas que tiene y me lo fui dosificando, dije me tiene que durar y creo que me lo lié en tres días, o sea, y si no me lo hubiera dosificado yo creo que lo devoro así y la verdad es que lo que más me ha gustado de todo y mira que ya me ha gustado el mundo, ya me ha gustado la narrativa que utilizan, ya me ha gustado la presentación de este pequeño prólogo que nos ponen en el pasado y luego seguimos con el libro. Me ha gustado todo eso, pero es que lo que para mí se lleva el premio son los personajes, o sea, han creado unos personajes súper coherentes, súper fuertes, súper redondos, todos ellos personajes que evolucionan, incluso los secundarios. Cuando empezamos el libro nos encontramos con Adra, esta chica que va con su galgo negro y bueno, la descubres ahí en medio de una faena y que bueno, que ya está haciendo algo y se encuentra corralada por unos bichos y acaba yendo a parar al búnker donde está Gail. Y a mí esta Adra me parece una mujer, bueno, una mujer adolescente, una joven llena de fuerza, llena de energía, a veces notas cuando ella va pensando en sus cosas que tiene un pasado que la atormenta, que hay momentos en los que ella misma te lo dice, que está cansada de vivir en este mundo, que no ve una solución, que no ve que eso tenga un arreglo, pero ella sigue ahí al pie del cañón. Me ha gustado muchísimo por eso, porque es humana, no es aquel típico guerrero en el mundo post-apocalíptico que puede con todos. Ella muchas veces se plantea si todo esto vale la pena. Te habla de su padre, que era una persona que veía la belleza, incluso en lo más que tú dirías, Dios mío, aquí solo hay penuria y desolación y su padre era capaz de verlo positivo en todo. Y ella muchas veces se cuestiona si su padre realmente era un ejemplo a seguir o si es que era tonto, como ven en cien, pero quiero decir que en este mundo hay cosas bonitas, como él dice. Y me ha gustado mucho, a veces duda de si ella es buena, de si es capaz de proteger a los que ama o los puede poner en peligro. Es un personaje que a mí me ha parecido súper redondo, porque puedes empatizar con ella. Sí, vale, tendrá unos cojones así como un campanario, pero a la vez ves que a veces es una armadura para proteger una ternura que tiene en su interior. Y me ha gustado mucho, no quiero decir nada por no hacer spoilers, pero digámoslo, esa dualidad que tiene me ha encantado, me ha parecido que era justo lo que el libro necesitaba. Winston, el personaje del galgo negro, me ha encantado, me encantan los perros, así que ver uno que tiene tanta importancia como tiene el galgo, pues a mí me ha gustado muchísimo ver ese compañero de batallas en donde a veces el ser humano ya ha patinado y no todos son buenos, encontrarte este galgo ahí me ha gustado muchísimo. El personaje de Gale, que lo encontramos también cuando Adra entra en el búnker, me ha gustado muchísimo, me parece también lo que decíamos, un personaje muy coherente, él de golpe por razo, bueno, siempre ha sido un engendro, hay los humanos normales, por decirlo de alguna manera, y los engendros que son los que salen así rarunos, hay otro personaje que es el torso de un hombre y las patas de una araña, o sea, el culo y las patas de una araña, o sea, se van creando una especie de abominaciones en este mundo y él es una de ellas y están en un búnker donde experimentan con ellas para conseguir más abominaciones y bueno, y dices, y estas cosas, ¿a qué vienen? y bueno, lo van explicando y el personaje de Hegel es una persona que ha estado encerrado casi toda su vida, que han estado experimentando con él, que tiene ese lastre de decir, hostia, y cuando se va enterando lo que pone aquí en el resumen que es una persona muy importante, una figura muy importante, él duda, dice, yo no soy nadie, yo solo soy una persona que me tenían aquí encerrada, no sé por qué, se van experimentando conmigo, no sé, parece que soy un engendro pero soy normal y bueno, cuando le van pasando cosas que va descubriendo a lo mejor no es tan normal, me gusta muchísimo ese hecho de que él dude porque en otros libros llega el héroe y le descubre en su futuro y dice, vamos a por él, ¿no? entonces a mí me ha gustado mucho ver estos personajes tan humanos que tienen dudas, que dicen, yo podría hacer algo en este mundo, de verdad, eso es tan importante y que al final lo que les va uniendo es esa preocupación y ese cariño que tienen el uno hacia el otro, ¿no? Ese rollo de somos amigos o somos conocidos, estamos unidos, ¿no? Somos lo que queda a lo mejor de la esperanza de la humanidad, me ha gustado muchísimo. Entonces, hay otros personajes secundarios, entre ellas, Décima, de la cual yo me he enamorado, o sea, es una mujer de armas tomar, que tiene muy claro lo que quiere en la vida, incluso cuando esa persona que ella tiene tan claro que quiere y no la quiere o parece que no la quiere o que la quiere apartar, me ha gustado ver eso, ¿no? Que es una mujer que es una mujer pirata, por decirlo de alguna manera, que conduce una nave, que hace contrabando, que te sale armada y la tía con un bazooka si hace falta, bueno, lo de bazooka es una exageración, pero vamos, más o menos por ahí va la... Pero que a la vez, como decíamos, como todos los personajes del libro, también tiene ese lado más vulnerable, ese lado donde ella está enamorada de otro personaje, de momento no os digo nada para que os sorprenda tanto como a mí, sorprenda guay, porque me gusta mucho, y tiene ese punto no vulnerable, hay un montón más de personajes secundarios que no os describo porque creo que los vayáis encontrando vosotros, pero igual que los principales me han parecido personajes con un montón de fuerza, con un montón de cosas de que decir, incluso los personajes malos, incluso los que están ahí para que los maten, porque ya que los maten ya, incluso me ha parecido que son muy coherentes con sus maneras de pensar y sus cosas, como Absalom, es uno de esos cruzados que os comentaba y cuando se habla de él, pues me ha parecido muy coherente, o sea, en ningún momento él cambia su manera de pensar ni de actuar, sino que va evolucionando con unas pautas que dice, sí, 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 me lo creo, me lo creo todo, me lo creo, me lo compro todo. La verdad es que es un libro que a mí me ha encantado, también incluye temas que a lo mejor deberían ser más normal ver y no los vemos, como el tema ya os he dicho, a lo mejor la depresión o el hecho de no estar seguro de uno mismo, más que la depresión, Adra tiene ansiedad, porque muchas veces se dice a sí misma, respira, tranquila, calma, y a mí eso es una cosa que me ha gustado porque no está metido a calzadores, es una cosa natural, además en el caso de ella es muy importante que supere esa ansiedad y esos miedos que tiene, y eso me ha gustado mucho, ver personajes rotos, en más de un sentido, no solo el físico, sino la inseguridad, el miedo, el chico araña, por ejemplo, a lo mejor ese sí que tiene un poquito más como no depresión o sí, porque se piensa que no tiene amigos, que está solo en el mundo, que nadie le va a querer, me gustan estos personajes que van creciendo durante el libro, que normalizan cosas, me ha gustado mucho ver parejas del mismo sexo durante el libro, porque son cosas que sí, que existen, que son ciertas, que están ahí fuera y que son las más normal del mundo, y me encanta que los libros poco a poco empiecen cada vez a que sea más presente, porque es normal, y bueno, como colofón decir que lo tenéis que comprar, lo tenéis que leer, es una puta maravilla, y me ha gustado mucho ver cuando estaba leyendo los agradecimientos de los autores que va a haber más, bueno, espero que estén ahí, escribiendo en sus casas, en sus ordenadores, porque yo quiero, necesito saber más, o sea, porque acaba de manera que concluye, pero no concluye, o sea, yo quiero saber lo que pasa, bueno, y la verdad es que lo recomiendo un montón, son dos autores que a mí me chiflan, y yo creo que os va a encantar, es Fantasia Oscura Piñón con personajes súper humanos, pues eso, os lo recomiendo, gracias por verme,